Cuando yo te conocí, aquella mañana Ni siquiera imaginé lo que me esperaba Yo de ti me enamoré porque no pensaba Que una tan linda mujer era ya toreada Fuimos tan felices, fueron momentos inolvidables Fueron tus mentiras las que me embrujaron Mas aquella noche que fui por ti para ir al baile Otro destichado me había madrugado Arre condenada, me viste la cara Mira como anduve, agarré la jarra Por ahí me dijeron que en la madrugada Debieron llegar toda despeinada Fuimos tan felices, fueron momentos inolvidables Inolvidables, fueron tus mentiras las que me embrujaron Mas aquella noche que fui por ti para ir al baile Otro desdichado me había madrugado Arre condenada, me viste la cara Mira como anduve, agarré la jarra Por ahí me dijeron que en la madrugada Debieron llegar toda despeinada Arre condenada, me viste la cara